Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. ¿Cómo estáis? Espero que me escuchéis bien. Antes ya alguna persona me ha dicho que se me escuchaba bien. Espero que continúe bien la comunicación. Gracias a todos por vuestra puntualidad y gracias por vuestro interés en este webinar de Encamina. En el que vamos a hacer una incursión bastante potente, de alto nivel diría yo, al mundo de Azure Databricks. Mientras hacemos un poquito de tiempo, por si se incorpora alguna persona más, me voy presentando. Mi nombre es Laura, formo parte del departamento de marketing de Encamina. Y bueno, por presentarnos, también si alguien no nos conoce, contaros que Encamina somos una consultora tecnológica de Microsoft que impulsamos la transformación de las empresas a través de las soluciones punteras del cloud de inteligencia artificial, de colaboración, de productividad, etc. No soy yo la persona que os va a impartir este webinar, es mi compañero Iván Vargas. Y quiero asegurarme que está al otro lado del hilo de esta conversación. Iván, ¿estás ahí Iván? Hola, buenos días, buenos días. Perfecto, genial. Bueno, pues iba diciendo, no sé cuántos de vosotros habéis estado en los webinars anteriores de inteligencia artificial, pero este Databricks es el cuarto que hacemos sobre este tema. Empezamos la serie haciendo una sesión en la que dimos un flash de cómo Microsoft estaba incorporando la inteligencia artificial en las aplicaciones que usamos en nuestro día a día. Después subimos un escalón más con la inteligencia artificial prefabricada y con los Cognitive Services. En un tercer webinar vimos la inteligencia artificial personalizada y cómo crear aplicaciones a medida para una empresa. Y bueno, finalmente todo esto nos ha llevado al punto en el que estamos hoy, en el que mi compañero Iván Vargas, y no yo, como decía, pues va a adentrarnos en el mundo de Databricks. Así que bueno, Iván, te dejo que te presentes y todo tuyo. Bueno, buenos días. Soy Iván Vargas, como ha dicho mi compañera. Nada, simplemente presentarme. Soy Close Solution Specialty en datos IBI en Camina. Bueno, en mi trayectoria profesional trabajando para temas de datos e inteligencia artificial son unos 15 años metidos en este berenjenal. Y ahora os vengo a presentar un poco lo que es Azure Data Bricks, uno de los productos estrella que está teniendo Microsoft en la parte de analítica de datos y explotación de datos. Bueno, esta es la agenda que había preparado. Tengo solo unos 30 minutos para poder enseñaros un poco cómo he ido trabajando con Azure Data Bricks, cómo he tenido que pelearme con el producto para poder llegar a tener unos export, unos realtimes, unos datos en concreto buenos. Azure Data Bricks, bueno, yo creo que ya está por toda la publicidad que le ha dado Microsoft, creo que en el mercado se conoce bastante. Se conoce Azure Data Bricks como producto de Microsoft. Y voy a focalizarme este webinar para que sea muy demo, muy trabajar con ello, ¿vale? Porque creo que es donde se va a ver la potencia del producto. Tengo preparado tres o cuatro demos con lo que ponía en esta agenda. Y bueno, os contaré la arquitectura, de qué va Azure Data Bricks y demás. Bueno, no sé si creo que por aquí se puede votar de cuántos de los que están conectados conocen Data Bricks o habéis trabajado con ello. ¿Estáis peleándose con ello? Sergio, muy bien. Bueno, os voy a... Este es un pequeño vistazo rápido de lo que se trata Azure Data Bricks, en dónde os encaja en vuestros desarrollos este producto. Bueno, esta es la parte... Muchos de vosotros la conocéis porque Microsoft la ha publicado en muchos eventos. Lo que está asombrado en amarillo es dónde encajaría el engranaje de Data Bricks. Data Bricks es un producto de Spark, donde se ha implementado... Bueno, tenemos Amazon Data Bricks, tenemos Azure Data Bricks y en este caso, pues, Microsoft ha puesto mucho empuje en este producto para la nube de Azure. Data Bricks, básicamente, es un producto donde podemos intercolaborar, podemos desarrollar en distintos lenguajes. Viene para los científicos de datos, que conocéis PySpar, que conocéis Notebooks, que conocéis y Jupyter sería un poco el símil de esta situación. Data Bricks te permite hacer extracción, transformación y carga o extracción, carga y transformación. Como tal, Data Bricks tiene ya una integración nativa con servicios de Azure, por lo que podemos conectar directamente a todos los productos de analítica que tiene Microsoft, publicados en la nube. Data Bricks nos ayuda para la colaboración. La parte de seguridad está integrada con el director activo de vuestra compañía si lo necesitáis. No es necesario dar permisos a cada uno de ellos cada vez que te conectes. Es fundamental la parte de colaboración. Es sencillo de configurar, con unos cuantos clics puedes llegar a montarte un clúster de Hadoo para poder empezar a trabajar ya. Lo que os comentaba, la parte de colaboración, la parte de ingeniería de datos, análisis de negocio. Básicamente está muy focalizado para que los científicos de datos o los ingenieros de datos puedan trabajar directamente con los datos sin necesidad de disponer de una infraestructura o unos conocimientos que necesites montar un clúster o desplegar librerías y demás. Esto vendría todo integrado dentro de lo que es el producto. Y como os comentaba, la integración con todos los productos de Azure, Power BI, puedes hacer real time con Power BI, puedes hacer integración con Azure SQL Data Warehouse, por supuesto es CosmoDB. O sea, la gran mayoría de conectores que están dentro de Data Bricks están ya integrados en la parte de Azure. Y la parte de seguridad que os comentaba antes. Esto sería donde encajaría Data Bricks, creo yo, en las compañías o las organizaciones donde estarían para montarlos. Nosotros en este caso, yo he focalizado esta parte de las demos en la parte de IoT porque tenemos un cliente que estamos haciendo un desarrollo de IoT con sensores en edificios y demás y estamos utilizando Azure Data Bricks para poder hacer ese desarrollo y Power BI para la parte de explotación de datos. Entonces, como veis, tiene muchas posibilidades donde pueda encajar en vuestras compañías, donde tienes la posibilidad de poder utilizar real time con productos propios de Microsoft. Puedes desplegar este producto de forma colaborativa a los distintos perfiles que tengas dentro de tu compañía. En la slide anterior veíamos un Data Factory, que es la parte de programación dentro de Azure. Podríamos utilizar Data Factory para poder hacer jobs y hacer schedulers sobre los notebooks que queremos ejecutar. Está optimizado, por supuesto, para la parte de Apache Spark, para APIs. Esto es muy importante, la parte de APIs porque siempre en un proyecto de BI tienes muchos orígenes de datos donde quieras tratar esa información. Y luego por detrás, los lenguajes de programación que puedas tener, pues R, Python, Scala, SQL. Cada uno de ellos, bueno, puedes desplegarlos completamente dentro de Databricks. Bueno, esta es la arquitectura que hemos preparado para este webinar. Uno de los, hemos montado una parte de IoT Hub para los dispositivos donde nos medirán temperaturas, humedades y demás. La idea es desplegar estos dispositivos en una prueba de concepto al uso por cada uno. Bueno, imaginaros un edificio donde tengamos sensores en cada una de las plantas y en cada una de las plantas queramos saber, pues la humedad, la temperatura que vas teniendo, cada una de ellas y demás. Bueno, pues con Databricks podríamos tener esa explotación de datos en Streaming y en Batch para poder reportar cada una de la información en distintas áreas del edificio, ¿no? En este caso, pues utilizamos IoT Hub con dispositivos Raspberry Pi, donde nos va a ir informando de lo que ocurre dentro de cada uno de los sensores que tiene este dispositivo. Esta parte, esta capa que tenemos aquí para la parte de los datos que veremos en la demo, es una aplicación en .NET, que está desarrollada por un compi de Encamina, que nos envía la información tal cual nos enviaría un sensor de Raspberry Pi. Y IoT Hub simplemente recibe todos esos datos para poder enviárselo a Streaming. Esto es como una especie de demo, ¿vale? Para que luego cuando veamos los datos, hay temperaturas de 80 grados y menos 64 grados, que no tiene sentido, no existe ese dato en los sitios donde tengamos estos sensor. Vale, utilizamos Stream Analytics para poder compartir la información y esa información que nos dio a sensores, podamos hacer un split de esos datos, que sea o lo utilicemos en Batch o lo utilicemos en Streaming. Tenemos un componente por medio que es Event Hub, donde utilizaremos Event Hub para poder hacer la lectura en Streaming o hacer la captura de esos datos, de esos Event Hub que están llegando y guardarlo directamente en un Data Lake Store y procesarlo mediante un Batch. ¿Vale? Y utilizamos también Streaming Analytics para enviar esa información a una tabla o un dataset que tengamos en Power BI y tengamos los datos en real time. De esta forma, pues, podemos, tenemos un abanico muy grande de cómo explotar la información mediante Stream Analytics. Bueno, Streaming Analytics tiene, para ver, es que con Skype tiene muchos conectores de salida donde directamente te envía la información sin necesidad de configurar nada. Luego estamos utilizando un formato de Event Hub, ahora os enseñaré en la demo, un formato de Event Hub que es la captura de los eventos cada cierto tiempo. Esto, cuando... Cuando tú lo guardas en... Cuando tú lo guardas en... Lo último, se ha cortado un poquito el audio y lo último no te hemos escuchado. Vale. Bueno, en la parte de Event Hub utilizamos un servicio que es la captura de esos eventos, que guarda directamente esos eventos dentro de un Data Lake Store, llevando una estructura de cuándo se ejecuta el evento, las fechas, las horas, los minutos, los segundos, ¿vale? Y luego podré explotarlo a través de Azure Databricks o cualquier otro producto accediendo directamente a este Data Lake Store y poder leer esos eventos que, bueno, son ficheros.abro los que guardas dentro de ese Data Lake Store. Y además de... Nos conectaremos directamente con Azure Databricks a los 7 Hubs para poder leer la información en streaming y poder dejarlo dentro de este reporte en Power BI. Me he focalizado simplemente en la demo, en los conectores, ¿vale? Creo que tengo algún problema por ahí de tipos de datos, pero que es... Os contaré cómo salvarlos para poder llegar al reporte que en Batch creo que sí que lo tengo configurado. Vale. Bueno. Voy a ir directamente al turno. Os voy a compartir mi pantalla. Así. Mientras hacemos la pantalla de Iván, comentaros que si os surge alguna pregunta que la vayáis escribiendo en el chat y las iré apuntando para que al final de la sesión nos las conteste él. Ahí está. Ya lo vemos, Iván. Estamos, ¿no? Lo vemos. Vale. Pues vamos a ir primero a explicaros... Vamos a ir por aquí... Y... Eso es... Os voy a enseñar la parte de IoT Hub, cómo está configurado para enviar la información a Stream Analytics. Esta es la parte de IoT Hub. Bueno, de hecho, esto debería estar recibiendo datos y, efectivamente, tenemos 1664. Está recibiendo datos este IoT Hub con ese dummy, esa aplicación dummy que tenemos por ahí en vez de información. Este IoT Hub, la salida tiene un dispositivo que es un Raspberry Pi, ese dispositivo tendrá una serie de sensores que os darán todos los datos del detalle de los sensores que tengan configurados en cada uno de ellos. Este IoT Hub lo deja directamente en este IoT Hub. Este IoT Hub lo deja directamente en este String Analytics. Como veis, simplemente es esto de pasarela. Aquí nos están llegando todos los eventos de esos sensores. Nos hemos definido un input que sería este IoT Hub con la información que nos está enviando y los outputs que nos hemos puesto son la salida directamente a Power BI y otra salida a Event Hub. En el caso de la presentación que os enseñaba antes, Event Hub será el gateway que tendrá la gran mayoría de componentes para esta demo. En Power BI, pues, saber que con String Analytics podemos directamente inyectar los datos a Power BI y poder explotarlos sin pasar por ningún otro sitio. Vale, esta sería la consulta de todos los datos que me vengan desde este servicio de IoT Hub. Lo enviaré a las salidas que me he definido antes en el output. Pasamos a la parte de Event Apps. En Event Apps tenemos, bueno, como veis, estamos recibiendo datos. En Event Apps, lo que os comentaba antes, hay un servicio de la parte de Event Apps que son la captura. Esta captura de los datos es una característica para poder guardar esa información en formatos, lo que os comentaba antes, en formatos Apro, donde tendrás esta estructura dentro del, nosotros hemos elegido Azure Data Lake Store para poder guardar esa información. Los tiempos que hemos definido son 5 minutos y el tamaño máximo de esos eventos eran lo que definamos en esta parte. Creo que el máximo son 500 megas, máximo 15 minutos en tiempo y un minuto. Esto es configurable. Y podemos, esta parte de Event Hub, podemos guardarlo en un Azure Stores, que sería un Blob Storage, o en un Data Lake Storage. En este caso vamos a utilizar Data Lake Storage para poder definir la explotación de ficheros sabros dentro de Databricks. Bueno, esto tiene unos Consumer Groups, estos Consumer Groups son los que te están recogiendo la información y enviando a la parte de captura. Dentro de Event Hub, dentro de Event Hub, nos vamos a ir a el Data Lake. Veis, estamos, os voy a sacar la presentación. Y dentro de la arquitectura que habíamos, que os había enseñado antes, por dónde está, por dónde vamos a enviar esos datos de sensores. Entonces, si os fijáis, vemos que estamos en la parte de Event Hub, de lo que os comentaba, en Event Hub será el final, el Gateway con mucha más carga que enviará los datos a Data Lake Storage y donde Azure Databricks leerá en real-time de estos eventos que están llevando a esto, ¿vale? Y la otra parte, que sería la parte de Power BI, que envía todos los datos en streaming a un dataset o una tabla dentro de Power BI Online. ¿Ok? Data Lake Storage. Data Lake Storage está definido con la parte de captura. La parte de captura de Event Hub que hemos visto antes. ¿Cómo? Esto yo creo que... Uy, va. Perdón. Data Explorer. Y aquí, bueno, no sé si habéis fijado antes, pero el Event Hub que hemos definido es cuando definimos dónde queremos capturar todos esos eventos que están llegando a ese Event Hub. Nosotros solamente habremos creado esta carpeta de Event Hub 2. Y él, automáticamente, cuando lleguen los eventos al servicio de captura, generará toda esta estructura que vemos aquí. Que sea el servicio de Event Hub que tengas definido, el servicio de captura que tengas definido, que nosotros le hemos llamado monitor, y luego las particiones que hayamos definido dentro de la captura. Estas particiones son los splits que va haciendo dentro del servicio de Event Hub para enviar los datos. ¿Vale? Esto está... Bueno, empezamos ayer. Son 10, 11 de la noche. Os voy a enseñar para que... En la parte de Vent Hub para refrescar un poco el formato que genera cada vez que capturas esos datos. Veis, el nombre del servicio es ehdatabrid, mis eventos se reciben en monitor, y el formato de captura que tengo es el siguiente. ¿Vale? ¿Vale? La partición donde... Que haya definido dentro de Vent Hub, que hemos definido las particiones, el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo. ¿Vale? Este sería el formato de captura que tendremos en Data Lake Store. Bueno, el día, la hora, el minuto, ¿vale? Y el segundo guardar en esto. ¿Ok? Voy a ir más rápido que estoy ahí, 18. Bueno, esto sería cuando en la capa de captura que está haciendo el Vent Hub para guardar en Data Lake Store. ¿Vale? Y ahora nos vamos a ir a Databricks. Ok, yo tengo definido en Databricks un clúster. Muy sencillo, muy básico. Un V2, un DS3 V2, con cuatro cores, que escale automático, que separe en 30 minutos. Yo creo que esto... Hay mucha información en Internet donde te comenta exactamente cuál es cada una de las opciones que te dan. Voy a hacer un repaso muy rápido. Los dos notebooks que tengo configurados en este clúster. ¿Vale? Que sería uno para la parte de streaming y el otro de la parte estática. Librerías que he tenido que implementar. Hay muchas librerías para servicios de Azure. En este caso, simplemente he incluido la de Vent Apps para poder leer esos ficheros que nos dejan en Data Lake Store. Pero con la instalación inicial de Databricks, ¿vale? La versión que estoy utilizando de Python 3 y 4.3 para el runtime de Databricks, que te trae la opción de Delta. Más cosas que hay en Databricks, la parte de Vent Logs, lo que va ocurriendo dentro de cada uno de los clústeres. Y lo que yo utilizo mucho, que eso está aquí, es esto, los driver logs. En la parte de streaming, cuando ejecutáis mucho código en PySpark y eso es en streaming, hay poca, casi nula, de poder capturar esa información porque es casi inmediata. Entonces, la forma de capturar esa información es enviándosela al output del clúster. Entonces, yo cada vez que quiero saber por dónde va pasando mi código, pues dejo marcas donde va diciéndome en qué parte del código se está leyendo. Esto, en streaming, no puedes hacerlo porque el Databricks, o sea, el clúster de Spark simplemente te va a decir, oye, estoy ejecutando una query de streaming. No estoy pasando por aquí, no te puedo devolver datos porque es inmediato, es casi en milisegundos lo que se envían los datos y no puedes ver esa información. ¿Vale? Ahora veremos el código para que se veáis un video. Muy importante, la parte de los errores, esto te da mucha ayuda de qué es lo que va ocurriendo dentro del código, ¿vale? Y el output de, bueno, esto es lo mismo que veréis cuando hacéis una consulta en streaming, lo mismo que estáis viendo en la pantalla de Databricks, lo estaréis viendo aquí. Es casi lo mismo. Vale, esta es la parte de clúster. En datos, bueno, son tablas en Spark que se necesitan, voy a ir directamente, bueno, en la parte de workspace, podemos definir muchos usuarios dentro de vuestro dominio, darle permisos y demás. Esto, bueno, la parte de seguridad lo supongo que lo veremos en otro momento, pero podemos generar tokens de acceso para cada uno de los perfiles, integrarlo con código de GitHub. O sea, hay muchas herramientas de colaboración que te vienen, todo lo que penséis en colaboración dentro de otros productos de Microsoft, pues vienen ya integradas en esta parte de Databricks. Entonces, webinar, y nos vamos con el primero. Esto no es streaming, esto es, ¿se ve bien el código? ¿Lo amplío un poco más? Bien, ¿no? Se ve bien, Iván. Se ve bien, vale, perfecto. Bueno, este escenario sería la parte de aquí, de Batch, ¿vale? Donde yo voy a leer mediante mi notebook de Databricks la parte de Data Lake Storage que se está integrando, está recibiendo los datos de event apps, ¿vale? Bueno, para conectar, para hacer una conexión desde Databricks a una Data Lake Storage hay que hacer una serie de configuraciones que, bueno, no sé cómo vamos a pasar los datos de la sesión, pero la, creo que tengo por aquí los links, sí. Es una configuración básica para muchos servicios dentro de Microsoft que es generarte una credencial dentro de tu Active Directory de Azure, donde generas una aplicación, esa aplicación te devuelve unas claves, esas claves las tienes que, que son las que necesitas para poder conectarte, en este caso, pues sería el client ID, las credentials, que son las credentials lo que generas con estos dos links, ¿vale? Ahora haré un paseo rápido dentro de todo esto, pero quería ir por aquí, lo más importante es, antes de levantar la captura dentro de event apps, se debería configurar este tipo de seguridad, ¿vale? Porque no viene por defecto. Entonces, a Data Lake Storage hay que darle una serie de permisos de esa configuración que has generado antes, esas credenciales que has generado antes, que, bueno, es un step-by-step, que aparece en este link, y básicamente lo que te dice es que el servicio que has generado le des permisos a todo el árbol donde vas a guardar esos ficheros de captura, ¿vale? Entonces, cuando tengas los permisos suficientes, él ya podrá leer todo el árbol que tengas dentro de ese dato, ¿vale? Bueno, os explico un poco por esta parte del código. Bueno, esto ya es la parte de conectividad a la parte de Data Lake Storage. Esta información la tenéis en vuestro servicio, en vuestro cliente de Azure, ¿vale? Con estos links que os compartiré tendréis el step-by-step para poder generar todas estas claves dentro, ¿vale? Yo me he definido una variable que es Slice Start, donde iremos moviéndonos por cada una de las carpetas que va generando este Ventage, ¿vale? En este caso estoy en el ayer, pues vamos a cambiarlo a hoy, a las, creo que a las 7 había datos, a ver. Azure y Not Responding, bueno. Pues había las 7 hay datos. Esto sería la ruta del Data Lake Storage, donde el asterisco es identificar todo lo que tengas dentro de esa rama, ¿no? O sea, yo voy a buscar después del monitor todo lo que haya debajo del monitor, ¿vale? Y con este Light Storage concateno esa variable de root y buscaré el 14 de noviembre a las 7 de la mañana todo lo que vuelve debajo de ese sitio. Esta es la librería, este es el formato donde definimos qué tipo de datos estamos leyendo. En Data Lake Storage ahora tenemos ficheros.abro, ¿vale? Que si nosotros abrimos esto, pues nos da una serie de swing.json con toda la información que va recopilando. Vamos a ver si tenemos uno con datos 7 de la mañana. Pues este, por ejemplo. Este no tiene. Bueno. Este no tiene. Da igual. Es lo que voy a leer, ¿vale? Paso a ejecutarlo. Estamos leyendo esta información de aquí y ahora pues empezará a devolverme los dataframes que ha generado dentro de esa consulta, ¿no? Bueno, me ha generado dos dataframes. Este sería el formato del dataframe que estoy leyendo dentro del fichero abro. Y este es el formato que le he dado yo de cómo voy a recopilar esa información. Dentro de esta información es donde empezaré con esta consulta. Me define un dataframe que sea más legible, ¿vale? Mediante esta consulta a Grupo Datos. Por... 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 Con... Con... En identificador. Ah, vale. Pues... Vale. Vale, bueno. Hay muchos... Esto ya sería PySpark. Esto es... Y tirando los datos que va devolviendo, que está guardando dentro de ese fiche, de ese data lake store. Esto ya es un código PySpark. Esto... Queréis sacar medias, queréis sacar... Contar eventos que van llegando, mínimos, máximos, en base a columnas. Esto es mucho de PySpark. ¿Vale? Que ahí en Spark tenéis la documentación para todo esto. Esto lo que he intentado hacer era filtrar por tipos de datos que sean texto numérico. Pero, bueno, lo que nosotros queremos hacer. La parte de conectar a un Azure SQL, ¿vale? Yo tengo definido dentro de mi plataforma una base de datos de Azure, en Data Warehouse. Un SQL Data Warehouse donde tengo una tabla ya creada. Ahora le cambiaremos el nombre. ¿Vale? Donde me va a devolver todos los datos que estoy recopilando mediante mi código Databricks. Toda esta información... Estas son las pruebas que he hecho antes, antes del webinar. Toda esta información es lo que me está... Lo que tengo en esos ficheros Azure, ¿vale? Entonces, yo le voy a llamar la tabla de una forma distinta con esto... Sí, esto es muy importante. Para poder guardar datos dentro de SQL Data Warehouse, necesitamos un container de blog storage que será de temporal. Es una tabla temporal donde guardaremos los datos hasta que carguemos dentro de Data Warehouse. Es inmediato. No ocupa tanto como lo que en realidad ocupa la tabla en SQL Data Warehouse. Simplemente de pasarela. ¿Vale? Esta sería la cadena de conexión. La cadena de conexión es la que te devuelve dentro de la... Esto estaría dentro de SQL Data Warehouse. Es... 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 Es cadena de conexión. Perdón. Es... 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 ¿Vale? Esto serían las cadenas de conexión que necesitas para poder acceder a tu Data Warehouse, ¿no? Pues esto que veis aquí de JDBC es lo mismo que está definido en esta línea. ¿Vale? Con su usuario y su palmo segura que tiene. ¿Vale? Entonces, con esto conectaríamos a Data Warehouse y con esto cogeríamos todos los datos que tenemos en este DataFrame, que es el que hemos generado antes, que es este. ¿Vale? ¿Lo veis? Con todas las columnas y demás, con todos los tipos de datos, lo volcamos. ¿Vale? Aquí lo que voy a hacer es que voy a cambiar el nombre de la tabla. ¿Vale? Con esto definiríamos la tabla que queremos llamar dentro de SQL Data Warehouse. ¿Vale? Este es el evento dentro del DataPrint del PySpark que estáis generando, el evento que necesitáis para poder cargar los datos. ¿Vale? La tabla temporal que hemos creado antes para poder guardar los datos y poder cargarlos. ¿Vale? Y el modo en el que le estoy guardando. Yo estoy guardando una pen de tal forma que cada vez que yo ejecute este notebook, yo leeré los datos y cargaré los datos en SQL Data Warehouse. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Que al definirme un like start, yo pueda este valor ejecutarlo en un Databricks mediante un concatenado de variables. Y esa variable se ejecutará cada vez que yo estoy buscando datos. Entonces, pues imaginaros una variable de fecha, donde la fecha sea 0,1 y las horas sea esto. Bueno, pues yo voy concatenando y ejecutando este yo para que me cargue los datos cada vez que yo estoy buscando. Una agregación diaria, una agregación por horas, ¿vale? O incluso una agregación por meses. Entonces, todo eso, si nosotros hacemos una pen, dejamos preparado el notebook para que cargue automáticamente agregando los datos a los que estoy generando. ¿Vale? Vamos a ejecutar esto. ¿Vale? Aquí está haciendo la conexión al BlueStorage y me ha cargado la información. ¿Vale? Entonces, yo aquí, en SQL, tendré mi nueva tabla con los datos que he generado ahora. Estos son datos, o sea, los carga todo lo que tenga en ese momento. Si yo, por ejemplo, cojo y ahora le digo, cogeme los de las, los del día anterior. Seguro que el día anterior hay cosas. A las 10. Vamos a vernos. Vale. Hemos cargado los datos. Esto es aquí, el conector. Y ahora le decimos que me lo cargue. Veis, estoy haciendo solamente dos pasos. El de leo los datos y lo cargo en Data Warehouse. Podemos hacer esto que os he contado antes de agregarlo, cambiar los datos, cambiar formatos, incluir información nueva. Podéis hacer inner joins, full outer join, cross join con otros data frames que tengáis dentro de este notebook. Podéis leer información de otro Data Warehouse con esos event hubs que están, con esos ficheros sabrosos que está generando el event hub. Poder hacer un inner join y luego guardarlo, esos datos ya procesados en un SQL Data Warehouse. ¿Vale? O sea, la posibilidad que te da Databricks en este sentido son miles. O sea, tienes muchos conectores para ese dato. Bueno, no sé por qué. Esto ya lo vimos ayer, pero tenemos un bug en las habitaciones. Siempre nos genera habitaciones para cero. Pero bueno, fijaros en la fecha de proceso. No he pegado más. No he pegado más. ¿Por qué no he pegado más? Segundo. Mientras buscas eso, Iván, yo no quiero hacer de mala de la peli. Pero tú vas viendo que ya estamos en hora. Lo digo por si... Sí, sí, no, no. Sí, sí. Los amigos tienen sus reuniones y sus historias. Que sepan que ya estamos acabando. Este es el final. Vale. Bueno, os voy a enseñar entonces directamente el reporte final. que sería la idea de lo que nos puede dar. Este es un reporte hecho desde Data Warehouse. Hemos definido una API donde te da toda la información. Dentro de la demo, la siguiente era poder definiros una API dentro de Power BI y desde Databricks con el código en streaming, que sería este, utilizar una librería que es la URL de Liz, que envía la información a ese API que hemos definido en Power BI. Y lo que estáis viendo ahora es leer ese event apps con esta línea de código, seleccionar los datos que queremos enviar a nuestro Power BI y directamente enviarlo con estas consultas. Se me ha hecho súper corto, tengo muchísimas más cosas para enseñaros. Creo que vamos a hacer, mi compañero y yo, otro evento con la parte, con esto mismo, pero la versión más extendida. Y bueno, seguro que si queréis apuntaros estaremos por las redes sociales y demás publicitando ese nuevo evento. Vale, y muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, tenéis mi correo. Que bueno, o sea, que este era el cuarto webinar, pero vamos a tener un quinto. O sea, Databricks versión extendida. La versión extendida. Es que hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que son muy chulas, además de enseñar, porque, bueno, lo ves en tiempo real exactamente cómo se te están moviendo los datos, cómo estás, cómo lo ves en tus reportes y demás. O sea, que es bastante chulo esto. Pero bueno, la verdad es que se me ha hecho cortísimo, si no me avisas la hora. Seguiríamos aquí, ¿verdad? Bueno, es que hay mucho de qué hablar. Ha dicho Iván si había alguna preguntita. No sé si alguien tiene algo que preguntar. Si no, es que han estado súper atentos, Iván. Parece que Sergio está escribiendo. Vamos a esperar. Ahí tienes. Dice, la ingesta de datos desde los sensores de Rodolfo Inteligente hasta la magia de Iván en Databricks. Bueno, este es un apunte personal de Sergio. Estaba contando lo que vamos a ver en la charla que vamos a dar en diciembre. Va a ser la ingesta de datos de Rodolfo Inteligente, nuestros sensores, hasta la magia que hace Iván aquí en Databricks. Ya está. Bueno, pues gracias, Sergio. Y sí, solo una cosita antes de acabar. Mira, os voy a poner aquí un enlace que es para pediros un favor, que es que invirtáis un minutito de vuestro tiempo y pinchéis el enlace que acabo de poner en la barra de mensajes para que nos digáis que os ha parecido el webinar. Y de verdad que son solo 30 segundos. Y otra cosa, que este webinar lo hemos grabado y si no, hoy, mañana, seguro que ya lo tendremos listo para enviaroslo. Que lo veáis si habéis llegado tarde o que repaséis los contenidos si os apetece. Iván me pasará los enlaces que ha referenciado y os los adjuntaremos también por ahí. Y nada, lo dicho, gracias a todos y que sepáis que esto tiene quinta parte. Así que, nada, un beso a todos y un saludo. Muchas gracias, gracias a todos. Vale, Iván. Venga, gracias, chicos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.